En los últimos días ha comenzado a circular el video en pantalla, en el que supuestamente logran observar a lo que nombran como un gris en el tejado de una casa. Observa atentamente las imágenes. La escena es totalmente inquietante. En efecto, aquello a simple vista no pareciera tratarse de una silueta humana, pero si no es una persona, ¿qué crees que pudiera ser aquello? ¿Crees acaso que quizá extraños seres estén poco a poco revelándose? ¿O crees que se trate únicamente de una falsa percepción en la imagen? Por favor, coméntalo. En Argentina, pilotos alertaban a Torre de Control el haber visto objetos voladores no identificados muy cerca de su posición. Tripulación pide a Torre de Control la identificación de aquellos para determinar si se trataban de compañeros pilotos. Sin embargo, se confirmaba que no se trataba de alguna aeronave conocida. Ahí está. ¿Puedo saber siéntelo, eh? Sí, sí. Ahí está, perdón. ¿Se mueve, qué quiero? Vale, ya tenemos 155277, la imagen usando 253 para 370, de curiosidad se puede identificar la aeronave. ¿Me continúo viendo? Estoy un 95,9% seguro que no es una aeronave. ¿Una vez qué, perdón? Que no es una aeronave. Ok, bueno, listo, gracias. Lleva mucho la atención, claro, la variación de altura que tiene, se sube y baja muy rápido, ¿viste? Aparte de la aeronave, porque tiene en cuenta, se mueve y te ves un avión ahí, se mueve y se mueve y se mueve y se mueve. ¿Sueve, viste? Sí, sí, sí. ¿Qué? Ahora, el cambio de color que tiene, arriba de la aeronave, sí, arriba de la aeronave, sí, arriba de la aeronave, pero mucho más alto de lo que estaba recién. Pero cabe señalar que este tipo de avistamientos no son aislados. Ya en Eslovenia, durante un vuelo comercial, pilotos informaban del extraño avistamiento de una intensa luz. Estáp難amente en los contactos de la aeronave, no se envieden, ya ni siquiera. Objetos voladores No identificados Se están viendo Con mucha más frecuencia Y todo pareciera indicar Que estamos más cerca Del contacto En Nuevo México Seis objetos voladores No identificados Sobrevolaban En una zona específica Del cielo Cambiando de posición Minuto tras minuto Tal y como Si intentaran darnos Una señal De la misma manera En Stonehenge Inglaterra El pasado 20 de junio Una serie de objetos Incandescentes Aparecían y desaparecían Flotantes en el cielo Mientras Scott Waring Los grababa Desde su auto Man isso creatures y desaparecer Más Pilar Casi Pilar Más Mai Casi En Córdoba, Argentina, una familia logró grabar la inquietante escena que observas en pantalla, en donde puede observarse un enorme objeto volador que de un segundo a otro sorprendía con esto. De momento, aquel objeto generaba una intensa luz que resplandecía en el cielo. ¿Qué crees que pudo ser aquello? Por favor, coméntalo. En Medellín, Colombia, un misterioso objeto en el cielo fue capaz de detener el tráfico. La escena muestra un objeto oscuro flotante. Algunos hablan que pudiera tratarse de un globo, mientras otros opinan que puede ser un dron. Sin embargo, hasta la fecha, aún no se sabe a ciencia cierta que fue lo que rompió la tranquilidad de decenas de testigos en Medellín. Y acaba de hacer unos movimientos, no sé, yo le hago zoom, tengo un zoom demasiado malo, pero trato de hacer lo posible por grabar, no sé si logren captar que se mueve en círculos, son unas lucecitas que se les mueve como en círculos, esto es una cosa impresionante, la verdad no sé qué puede hacer lo que esté pasando en estos momentos, tiene todo el tráfico acá detenido. El 6 de julio del presente, en Antofagasta, Chile, a través de la cuenta de Nicolás, Edwin Rojas documentaba extrañas luces en el firmamento. Cabe mencionar que dada la distancia a la que se encontraban, se dificultaba bastante poder enfocarlas con su celular, pero durante algunos segundos podemos ser testigos de cómo aquellas luces aparecen y desaparecen misteriosamente una a una. Mira, yo estoy acá, que estoy haciendo guardia en esta cuestión, hago un zoom, espero que se enfoque un poquito mejor, ahí está Nicolás, ese es lo que dijiste ahí. Gracias por ver el video. En República Checa, Lucy Zlanková logró registrar estas impresionantes imágenes de destellos de luz que viajaban a gran velocidad de manera horizontal. ¿Qué crees que pudo haber sido aquello? Algunos hablan de portales. Pero sin lugar a dudas, uno de los registros que recientemente se han hecho públicos es justo el documento grabado el 26 de noviembre de 2011, que hasta ahora fue compartido por la razón de que algo pudiera sucederle a quien lo grabó si lo hubiese compartido en aquel año. Este video fue grabado a las 21 a 45 horas en la península de Florida, Estados Unidos. Cuando escuché un fuerte estruendo en el cielo, salí rápidamente de mi camioneta y comencé a grabar. Eso que estaba en el cielo terminó averiando mi cámara. A la fecha no funciona e incluso el audio en el video se suprimió por completo. Aquello sobrevolaba a baja altura. El video comienza con una enorme luz ámbar en el firmamento. Sin embargo, conforme aquello se acercaba, podían distinguirse tres objetos incandescentes que parecían provocar una alteración en el espacio aéreo mientras se desplazaban. Algunos hablan de naves experimentales, naves con tecnología inversa. Otros más hablan en que quizá aquellos objetos emanaban radiación y de ahí que la cámara de aquel hombre terminó por averiarse. Y es que si observamos detenidamente las imágenes, aquellos objetos generaban una extraña energía que se hacía notar en sus alrededores durante su desplazamiento. ¿Crees acaso que registros como este aún permanezcan ocultos? ¿Crees que esto se trata de la evidencia que demuestre que siempre han estado entre nosotros y muchos, muchos no se han dado cuenta? Cuéntame, ¿te gustaría que continuara compartiendo material OVNI? Házmelo saber a través de tu like y un comentario. No te olvides seguirme a través de mi Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Recuerda, soy DKB. Nos escuchamos muy pronto.